¡Vamos! 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 El ávila del tocuyo le dijo al escurariwa hace calor y carona Que los matos se protegen con la sombra de los chivos y encargan su cantimplona El ávila del tocuyo le dijo al escurariwa hace calor y carona Que los matos se protegen con la sombra de los chivos y encargan su cantimplona ¡Vamos! 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 El gavilante vale cuáles responden al topuyo de una manera muy clara. Los tokutokoyanos, dale, no, pa' tomar dos de la mano como el malo, dale, no, con su cántaro, vira, no, tamo, nia, ganó, ya, no, pero de tiki, 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 cual está dorada. El gavilante vale cuáles responden al topuyo de una manera muy clara. Los locos de tu llamo, dale, dale Los locos de tu llamo, dale, dale ¡A BUMBO! ¡A BUMBO!